El presidente Enrique Peña Nieto informó que será en 2018 cuando se inicia la revisión del Tratado de Libre Comercio que México tiene con Uruguay. Desde 2004, siendo Uruguay país integrante del MERCOSUR, es el único país de esta asociación que ha firmado un acuerdo de libre comercio con nuestro país. Desde entonces, desde 2004, este acuerdo de libre comercio ha permitido que el comercio entre ambas naciones haya crecido 10 veces. Y hoy advertimos de la oportunidad que hay para que en la revisión que habremos de hacer en el primer semestre del próximo año para actualizar y modernizar este acuerdo de libre comercio, se pueda aún potenciar más el comercio que se hace entre ambas naciones. Durante la visita oficial del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, a México, el presidente Peña Nieto se refirió a los tres acuerdos que se firmaron. Hemos asignado tres memorándum de entendimiento, uno para compartir o intercambiar información aduanera, otra para la colaboración académico-diplomática y otro, de manera muy señalada, para promover y apoyar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas para innovación y el emprendimiento. El día de mañana se va a designar otro también para el entendimiento entre ProMéxico y Uruguay 21, para fortalecer relaciones de negocios y expandir la inversión y el comercio entre nuestros países. También destacó que Uruguay ratificó el Convenio sobre Transporte Aéreo, lo que abre la oportunidad que en un futuro haya una conexión directa entre México y Uruguay. Por su parte, el presidente de Uruguay destacó las fortalezas de su país. Uruguay cuenta, al igual que México, con una fuerte estabilidad política y social, además de una legislación beneficiosa para los inversores extranjeros, por lo cual consideramos que nuestro país está llamado a ser una plataforma seria, respetuosa y atractiva para la recepción de inversiones extranjeras. Con información de Araceli Rivera, Notimex.